Yo no sé qué es el mundo, tanto sé qué nos puso aquí Pero sí sé que desde que llegaste, amor, empecé a vivir No me importa que me expliquen, no me da vergüenza lo que piense de ti A caminar con tu mano por la calle, solo para mí Hasta hoy solo fui un forajido y me había atado al timón Cuando ya me daba por perdido, apareciste mi salvación Sé que esta vez va a salir bien, va a salir luz La pena se fue, sé que esta vez es de verdad Dime si tú sientes igual Yo ya sé que hay sufrimiento Yo ya sé que el futuro va a salir Pero también seguí durmiendo a tu lado Ya no vuelve miedo más, no, no, no Se acabaron los días del luto Las subidas por la puerta de atrás No voy a perder ni un minuto Para dejar de llevar Sé que esta vez va a salir bien Basta de luz La pena se fue, sé que esta vez es de verdad Vive sin tú, sientes igual Capristo en la guitarra, Capristo Ya no sé que eres del mundo Y tampoco sé quién nos puso aquí Pero sí sé que desde que llegaste amor Empecé a vivir Sé que esta vez va a salir bien, va a salir luz La pena se fue, sé que esta vez es de verdad Vivir sin tú, sientes igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!